Uno, dos, tres. Hola Exitoína, hola Diario Libre. Muchas gracias por el apoyo y por cubrir siempre a Estelita, que es mi prima travesti, y este cumpleaños mío, que son los 20 años que estoy cumpliendo de homosexualidad. Así que gracias a todos, feliz cumpleaños, gracias por estar, Exitoína, Diario Libre y Fernando. Gracias a todos. Buen año.